Sorpresa Felicidades, felicidades Aquí estamos con Tenduueca porque te mereces esto y mucho más Te encantó tu historia, de verdad la familia está orgullosa de ti Lo que has logrado, graduarte, de verdad que te felicito Mi abuela siempre quería que yo le trajera un título y yo se lo prometí y lo cumplí Agradezco a Tenduueca por tomar en cuenta mi historia y por hacer posible esta actividad Gracias Tenduueca